El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes de la cuarta semana de Cuaresma. Salmo 45. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra la ciudad de Dios. Su morada, el altismo, hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. El Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor.